El ex ministro de planificación federal se presentó a la justicia. Lo hizo en el juzgado de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a yacimientos carboníferos Río Turbio. El ex ministro no declaró. Dengue Nación no enviará fondos. El ministerio de salud de la Nación informó esta mañana que por una drástica disminución en el presupuesto de salud nacional, no va a asignar recursos a Misiones para la lucha contra el dengue. Ante esta situación, el ministro de salud pública de la provincia, Walter Villalba, indicó que el gobierno de Misiones será cargo de afrontar los recursos propios con recursos propios la campaña 2018 para prevenir el dengue en la provincia. Siniestros viales. Octubre trágico. Luego de los dos motociclistas muertos en el día de ayer en Posadas, el director de la unidad central de traslados, Orlando Querencio, arrojó números impactantes sobre la cantidad de muertes que se registran. No solo en rutas, calles o avenidas, sino también en el hospital, varios días después de ocurridos los siniestros viales. Técnica japonesa para reducir delitos. Más de mil policías participaron de un curso de capacitación, control, detención y traslados aplicados a la función policial dictado por Sumio Yamagata, instructor de la Academia de Policía en Japón. Buscan que las nuevas técnicas ayuden a la reducción de la criminalidad. Hablamos de Guaranía Antonio Franco porque comenzó un nuevo ciclo, comenzó la era Salinas que esta tarde dirigió su primera práctica luego del empate de anoche ante Patria en Viga Zarita por 2 a 2. Tendrá un largo y arduo trabajo el equipo de trabajo de Pico Salinas para levantar a Guaranía Antonio Franco. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos aquí el noticiero Edición Central. Edición de día miércoles, buenas noches, bienvenidos con tiempo inestable, pasados por agua, con una noche muy lluviosa, la que hemos tenido mañana también tormentosa, que ha hecho que muchas localidades de la provincia la hayan pasado mal, sin energía eléctrica, árboles caídos, postes de luz caídos, casas destechadas. No tan fuerte como la tormenta anterior que tuvimos, ¿no? Aquí vamos a ver a Enrique Parra, que es el titular de la Dirección de Protección Civil de la provincia, quien hace, bueno, o da datos pormenorizados de la situación que se ha vivido en las últimas horas. Primero del domingo, primero de octubre hasta ahora, prácticamente el tiempo no da tregua, a salvo dos o tres días por ahí que sale el sol y se pone lindo, pues después volvemos. Así que bueno, trabajando en conjunto con el equipo de Protección Civil, de Defensa Civil, en conjunto con los municipios. Hay un protocolo, siempre repetimos, por el cual el municipio, cuando hay alguna emergencia, es el primero en salir a dar respuesta, hacer el relevamiento y a dar respuesta a los vecinos. Cuando el municipio se ve superado, porque la cantidad de afectados es más de lo que puede asistir, digamos, entonces en ese caso nos pide ayuda. Tenemos en Defensa Civil la línea 103, que es una línea rotativa hasta las 24 horas, es gratuita. La gente llama ahí y, bueno, llama por cualquier emergencia y de ahí se deriva. Nosotros derivamos al área que corresponde desde ahí. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas ahí. Por un lado, los llamados, que eso se le pasa directamente a los equipos de calle. Y por otro lado, los equipos de calle, que ya de hoy, desde la madrugada, están recorriendo los diferentes lugares, para la metodología es hacer un relevamiento primero para ver cuáles son las necesidades y inmediatamente o a la tarde, o bueno, depende de la circunstancia, se va con la respuesta. La provincia de Misiones, de hecho, ya lo viene haciendo, pero se esperaba algún aporte interesante que no va a venir, entonces va a tener que trabajar sola. La buena noticia es que no hay circulación del virus. Esa es la mejor noticia. Hasta ahora, hay que ver cómo pinta el verano, con tanta lluvia y el calor, digamos, caldo de cultivo para los mosquitos. Como decías, Nación reduce el presupuesto nacional de salud, entonces ya no envía fondos extras a la provincia. El último año había mandado 15 millones de pesos, que le viene muy bien a la provincia. Esto no va a ser así, lo confirma el Ministro de Salud, y será la provincia de Misiones la que va a buscar fondos, destinar fondos a cara de un lado, para precisamente seguir con la prevención. A fines del año 2016, a modo de un subsidio, se había logrado obtener recursos de parte de la Nación, para paliar un poquitito lo que había sido nuestra inversión en la epidemia que había finalizado, y además, obviamente, fortalecer y llevar adelante acciones tendientes a que no se repita esto durante 2017, y la verdad que la provincia mostró un impecable cumplimiento en cuanto a estas cuestiones, haciendo que el año 2017 fuera un año prácticamente libre de dengue, y hoy debemos socializar, debemos darle tranquilidad a la población en cuanto a esto, de decir que la Nación, debido a su disminución drástica en cuanto al presupuesto nacional, tal cual reza la contestación del Ministro de Salud de la Nación, no va a asignar ningún recurso a la provincia de Misiones, pero que sí la provincia, ya por una orden del gobernador y por una orden también del presidente de la Cámara, han decidido en conjunto salir a paliar esto y afrontarlo con recursos propios. El primer año de la epidemia, a fines del 2015 y hasta julio del 2016, se han invertido casi 90 millones de pesos, y la Nación a fines del 2016 nos había mandado 14 millones y medio. El año pasado, en plena epidemia, estábamos hablando de 90 mil pesos por día de fumigación, en combustible solamente, en toda la provincia. ¿Se imagina usted que si esto se lleva adelante con dos o tres ciclados semanales, el gasto es, o mejor dicho, la inversión es muy importante? ¿Hoy hay circulación viral en la provincia? No, hoy no hay circulación viral, hemos tenido dos casos en lo que va del año, confirmados. Obviamente hemos denunciado muchos más, pero el Instituto Maistei de Buenos Aires, de Pergamino, nos ha confirmado solamente dos casos. Recuerdo que los reactivos de salud pública provincial tienen el aval del ANMAP y de salud pública de la Nación, por lo tanto, son oficiales y el resultado real de salud pública es el tomado como válido. Entonces, por suerte no hay circulación viral, pero los índices de lira son más altos de los que nosotros hubiéramos deseado. Los índices de lira, que dábamos cuenta de ellos hace un par de semanas atrás, que se había hecho uno en la ciudad de Posadas. En un par de barrios. En un par de barrios había un índice bastante elevado, lo que complica, digamos, a futuro, preocupa en todo caso. Ahora, si hasta el momento no hay circulación viral, es porque se trabajó bien. Se trabajó bien, sí. Desde provincia y en casa. O sea, el trabajo que hizo cada uno en casa vino bien, pero a no aflojar ahora. A veces es más importante el trabajo que se hace en casa que lo que se puede hacer desde afuera. Varios operativos, lo hemos comentado en muchas oportunidades, que lo hace salud pública, lo hace la municipalidad, descacharrizando, limpiando y al tiempo otra vez está todo sucio. Pero eso ya depende de nosotros. Por más plata que mande la Nación, plata de donde sea, no pasa por la plata o por lo que se invierte, sino por nosotros que tenemos que limpiar, ser más limpios. Así que, a no bajar los brazos. Exacto. ¿Están? Muy bien. La guerra al mosquito. Gracias por la recomendación. Como que es solamente... Todo. No bajen los brazos. Guerra al mosquito. Guerra al mosquito. Guerra al mosquito. Hola, Nani. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Aquí estamos. Esperando el resultado de Independiente, que está jugando en este momento por la Copa Sudamericana. Está igualando uno a uno con el equipo nacional de Paraguay. Ayer en Paraguay, Libertad, también por la misma Copa, derrotó a Racing por uno a cero. Hay que recordar que si ambos equipos avanzan, van a tener que chocarse en un duelo de Primos de Avellaneda, que verdaderamente va a dar que hablar, ¿no? Pero anoche se jugó el duelo argentino por las semifinales, partido de ida de la Copa Libertadores de América. Ganó River con un gol del Nacho Escoco, que está intratable, verdaderamente derrotó a Lanús por uno a cero en un partido parejo. Más allá de que River fue el que más intentó, el que más buscó, el plan... Algunos dicen que fue defensivo el de Lanús, pero bueno, Lanús fue a hacer su negocio. El disparo de Pino, la que rebota en el palo, River que buscaba, Lanús que se defendía con esa actitud que tiene de defenderse con la pelota, pero el remate del Piti Martínez, Andrada que da rebote, un rebote con suerte, porque va para el costado y le queda justito para el Nacho Escoco. Cuando un goleador está en racha, no le tenés que dar ni un metro de ventaja, y esto ocurre en River Play en este momento. El saludo tan particular del Nacho Escoco, no sé qué significa todavía esa mano, pero bueno, así están las cosas. Se va a resolver todo el próximo martes, cuando se juegue la revancha en la cancha de Lanús. Gracias, Nani. Volvemos con vos en el transcurso del noticiero. Tenemos que hablar de una de las noticias del día. Julio De Vido ahora está detenido porque se entregó, pero previamente... Sí, la Cámara de Diputados estuvo trabajando. La Cámara de Diputados aprobó hoy con 176 votos y una abstención al desafuero solicitado por dos jueces al diputado kirchnerista Julio De Vido en una sesión especial que no contó con la asistencia de legisladores del Frente para la Victoria y Movimiento Evita. Bueno, de esta manera, por primera vez desde la restauración de la democracia en 1983, se aprueba la quita de fueros a un legislador por corrupción. Decíamos que el dato distintivo fue la abstención del kirchnerismo. En una corta sesión especial, el pedido de desafuero cosechó el respaldo de Cambiemos. Seis diputados del Frente para la Victoria, Bloque Justicialista, Frente Renovador, Frente de la Concordia de Misiones, Compromiso Federal que responde a los hermanos Rodríguez A, Libres del Sur, GEN, Socialistas y Frente de Trabajadores de Izquierda. Solamente hubo una abstención que correspondió al legislador de Forja, Juan Manuel Pereira, un aliado del kirchnerismo. Esto pasaba por la mañana y más tarde a las 15.05, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se entregó a la justicia. Lo hizo en el juzgado a cargo del doctor Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a yacimientos carbonífenos de Río Turbio. Había una orden de detención en su contra sumada a otra por la causa a raíz de irregularidades en la importación de gas licuado. De Vido llegó por sus propios medios y acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi a los tribunales de Comodoro Pi. En los tribunales federales fue desplegado un gran operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional. El ex ministro fue trasladado al Hospital Penal de Ezeiza para evaluar su estado de salud, ya que es insulino dependiente, y decidir si queda alojado allí o es trasladado hacia otro centro penitenciario. Bueno, hay que decir que De Vido no declaró, sí, bueno, ha dedicado algunas frases a distintas otras personas de, en este caso, que están en el gobierno en la actualidad. Pero, así la realidad, entonces, hay que ver, sobre todo, ¿no? Si va a quedar detenido en Ezeiza o va a recibir prisión domiciliaria, pero esta es la realidad del ex ministro kirchnerista Julio De Vido. Más noticias en síntesis. Creció la economía. Fue del 4,3% en agosto, según el estimador mensual de la actividad económica. La recuperación estuvo impulsada por la construcción y la industria. El futuro del PJ. Los gobernadores Mansur y Uñac se reunieron en Tucumán en una señal enfocada en la reorganización del partido justicialista. Córdoba. Rebaja en ingresos brutos. Desde el 1 de enero se elimina la sobrealícuota que graba insumos industriales provenientes de otras provincias. Incendios en Portugal. Al menos 45 muertos por el fuego que afectó gran parte del centro del país desde hace más de una semana. Vendieron manuscrito de Einstein. La nota que explica cómo vivir una vida feliz fue subastada en más de un millón y medio de dólares. Las condiciones del clima que no nos dan tregua, nos tienen a los cachetazos. Pero va a continuar. Pero bueno, sí, igual todo más moderado. Se vienen lluvias y tormentas mañana más moderadas. Continuará nuboso con lluvias cortas y aisladas. Pausas. Mañana tormentas eléctricas más moderadas y aisladas. Sigue templado a cálido. Mejora en el sur, norte sigue con fuertes tormentas. Mejora el día viernes con cielo parcialmente soleado. Sin lluvias en el sur, lluvias aisladas y tormentas débiles en el centro. Severas tormentas en el norte con posible granizo. Se va a generalizar la mejora a toda la provincia el día sábado. Estará soleado, algo caluroso. Domingo volverá a estar lluvioso, fuertemente tormentoso en toda la provincia. Habrá chaparrones torrenciales. ¿El domingo? Solamente el sábado, aparentemente linda. Parece. Un chambuí después de nuevo. Tormento. Pausa. La primera, ¿no? Ah, no, antes de la pausa, aquí está, comenzó. El escrutinio definitivo, bueno, esto obviamente vemos en la provincia de Misiones, pero... Sí, 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 en todo el país comenzó aquí también. De acuerdo con lo que decía Boneto, que lo veíamos el viernes a este ritmo, deberían estar los resultados. Bueno, nos falta un poquito todavía, ¿no? Ahora sí. Pausa, ya volvemos. Minicuotas Rebailo te ofrece Smart TV Philips 43 pulgadas Full HD a 10.999 pesos. O llévalos con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Rebailo, primero la gente. Con RecuBlock y RecuPlatz seguimos combatiendo a la humedad con los mejores descuentos, con todas las tarjetas de todos los bancos. Descubrí con nuestros productos la mejor solución para los problemas de humedad, en nuestras nueve sucursales en toda la provincia. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2.458, Posadas. Menos sodio, menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. Me duermo mirando el techo y sueño toda la noche que renovo mi casa. Los baños, la cocina, hermosa. Pero cuando me despierto mirando el techo, está todo igual. Y si me dejo de soñar y lo hago, tendré una casa nueva y un sueño distinto cada noche. Familia Vercomat. Somos familia. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y tala en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Costo financiero total 0%. Hola, Ale. Hola, Ingrid. Me acaban de confirmar el desfile en Posadas. Tenemos que estar mañana. Ok. Nos vamos en el Singer. ¿Comés lo de siempre? ¿Que se puede elegir? Claro. El viaje lo armás vos. Nos van a recibir bien. Saben lo que te gusta. Y hasta lo que no sabías que te gustaba. Y además, saben lo que necesitas. Ingrid. ¿No te parece increíble que seas una banana y estés pelando gente? Increíble, Mario. Tiene Twenti con WhatsApp ilimitado y tantos datos que no para de subir viditos. Hola, grupo. Qué increíble. Twenti. Todos los domingos mi madre nutría mi pelo con aceite de coco, un secreto ancestral de la India. Mi pelo se sentía más fuerte, saludable y lindo. Tu ritual para el pelo con el cuidado de Dab. Nuevo Dab Nutritive Secrets. Bueno, ya lo anticipamos que comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del domingo pasado y van bien, ¿no? Como decía el secretario general electoral, Eduardo Boneto, todo transcurre con normalidad y a este ritmo deberían finalizar el viernes. Un proceso muy tranquilo, muy armónico, con toda la fuerza, con mucho respeto entre todas. Así que la verdad que esperemos que el final también sea de igual manera. La verdad que un proceso electoral ejemplar hemos vivido. En principio lo más complejo será posada por la cantidad de sublemas, pero esperamos que podamos terminarlo rápido. Hemos tenido incidencias hasta el momento, cosa que demuestra el nivel de cultura cívica de nuestros representantes, de los apoderados fiscales, simpatizantes partidarios que colaboran, ¿no es cierto?, al igual que las autoridades de mesa que es designada por la justicia. Una síntesis de cómo es el proceso administrativo. Se saca el bolsín del recinto, se remite en paquetes de 10 a cada mesa escrutadora. Una vez que termina la tarea de escrutinio de esos 10 paquetes, devuelve la mesa escrutadora. En el caso que haya algún tipo de incidencia, como votos recurridos, ¿no es cierto?, o diferencias entre actas y certificados, se requiere la urna, se saca la urna al recinto, la urna específica que tiene esa dificultad, se revisa, en el caso de ser necesario, se recuentan las boletas de esa urna, o si no, como dice el Código Nacional Electoral, es una comparación de actas y certificados. Otra información, hablamos de la ciudad de Monte Carlo, porque la primera etapa de la obra de la toma de agua que va desde el río Paraná, se va a sumar al sistema de la red de agua potable de la cooperativa electricidad de Monte Carlo, está avanzada en un 40%, lo cual es muy importante. Con esto se pretende cubrir la demanda tanto en la zona urbana, como también en la zona de las colonias. Es una obra que empieza con la necesidad de solucionar el agua potable a algunos barrios que todavía tienen problemas del centro de Monte Carlo, digamos, por una cuestión de altura, y a otros barrios que son de la colonia y que realmente no estábamos llegando como debe ser con el agua potable, y otros barrios que realmente no tenían agua potable. Por eso esta obra de la toma de agua desde el río Paraná nos viene a solucionar un problema histórico que tuvo Monte Carlo, que era la escasez de agua también en verano, digamos, porque se tomaba el agua de un arroyo que al quedarse sin agua obviamente causaba muchos problemas. Esta es una obra significativa, estamos hablando de muchos millones, una inversión importante que hace el gobierno de la provincia de Misiones. Es una gran obra pensada para 30 años adelante, para nuestros hijos, nuestros nietos, así que demasiado contentos estamos y por supuesto la comunidad al ver que esto progresa rápidamente. Se brindaron detalles de cómo avanza la construcción del nuevo edificio del Tribunal de Cuentas. Toda obra, todo proyecto posee impactos positivos y negativos. Claramente acá un impacto negativo potencial podría haber sido olvidarnos de esa obra histórica, tirarla y hacer una obra totalmente de cero. Entonces por supuesto acá se trabajó básicamente en conservar la historia de la ciudad, en resaltar los pocos edificios históricos que tenemos en nuestra ciudad, y sobre ese edificio poder levantar una nueva torre. En una primera etapa se hizo una licitación para la demolición del edificio El Aledaño, que es un edificio sin problema, y el edificio histórico. Y luego se hizo una licitación que se abrió en septiembre de este año, que se estaría iniciando a principios del año que viene, para la construcción de un edificio nuevo de 12 pisos de altura. Va a ser un estudio moderno, pero manteniendo la fachada del edificio antiguo. La gente de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad nos da una serie de condicionamientos para mantener lo que tiene el edificio viejo y trasladarlo en el nuevo. El plazo de obra son 18 meses, porque se consiguió con un fondo fiduciario, de que la provincia es garante con fondos de coparticipación, o sea que en principio no había problema de dinero. O sea que si la empresa cumple con el plan de trabajo, llegaríamos a terminar la obra en 18 meses. Hablamos de Guaraní, Antonio Franco Galleri igualó 2 a 2 con el Portivo Patria de Formosa y sigue sin poder ganar en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tan solo sumó 4 puntos de 24 posibles en esta su peor campaña en el torneo federal. Hoy por la tarde, con esperanza de poder cambiar este cuadro que por el momento se presenta como muy crítico, asumió Miguel Ángel Pico Salinas, que se tiene confianza para revertir este mal comienzo. Antonio Franco comenzó este miércoles una nueva etapa, luego de un inicio de temporada para el olvido, donde solo consiguió sumar 4 de 24 puntos posibles en estas primeras 8 fechas del torneo federal A y tras el alejamiento de Sebastián Pena como entrenador. Finalmente, el club franjeado se ilusiona con la llegada de su nuevo director técnico, Miguel Pico Salinas, quien luego de ver el empate en 2 con Esportivo Patria de Formosa, dirigió su primera práctica. Tengo la suerte de que me den la oportunidad de volver a mi casa, que me vio nacer y bueno, eso lo quiero distribuir con el trabajo con Carlos en Guaraní. Sí, el objetivo nuestro con el club es empezar a sumar más de lo que se está sumando y bueno, ojalá que con la ayuda de los jugadores, dirigentes y gente, vamos a lograr ese objetivo. Ya empezaron a levantar el alejamiento porque sacaron un punto que, digamos, Guaraní no venía sacando buenos resultados y eso es positivo, hace bien y hace bien al jugador. Y encuentro con jugadores con muy buen pie, que tienen experiencia y a la vez son chicos jóvenes. Bueno, ojalá que podamos complementar bien esa cuestión de edad y que lo más grande ayuden a los chicos. Al menos no perdieron. Al menos no perdieron, pero bueno, ahora no trabajaron. No, no, es para consuelo. Ahora le va a ir bien, ahora le va a ir bien con otras líneas. Bueno. Nos tiene que ir un poquitito mejor en cuanto a lo vial. ¿Cómo es epidemia? Epidemia vial, muchos hablan de epidemia vial teniendo en cuenta la cantidad de personas que han fallecido, en lo que va del año ya se habla de 250 personas que murieron y son muertes totalmente evitables. Sí, obviamente que sí, lo más próximo que recordamos son los dos siniestros viales en el día de ayer donde fallecieron dos motociclistas. A propósito, el doctor Orlando Gerencio, que es el director de unidad de traslados de salud pública, daba algunos datos que hablan de las personas que mueran en el impacto propiamente dicho, como ocurrió en el día de ayer, y después se van sumando, lamentablemente, otras que quedan muy malheridas. Nosotros del primero de año a junio, 13.700 consultas ha hecho la dirección de traslado a nivel provincial, 7.900 la hizo en el Gran Posada, que es el 107 Posada, y de esos 790 fueron siniestros viales. De esos 790 siniestros viales, 125 fueron personas que han perdido la vida. Cuando vemos la estadística global anual, vemos que estamos arriba de los 250 víctimas en toda la provincia que han perdido la vida, y estamos finalizando el mes de octubre, todavía no quedan dos meses, o sea que si seguimos con esta tendencia y nos apoyamos la estadística del año pasado, que eran casi 300 personas que dejarán de existir, estamos hablando que nos quedan 50 víctimas que podemos prevenir. Una de las cosas es la medida de cumplimiento de todo lo que sea la medida de seguridad vial, eso está escrito, no hay que inventar nada nuevo, sino simplemente cumplirla. Las cifras son espeluznantes. De cada 10 personas que llegan con un siniestro vial, con un trauma múltiple severo, prácticamente el 75% deja de existir en los próximos 90 días. Bueno, y esto que vamos a ver también forma parte de lo que decía el doctor Querencio, la inconsciencia, la falta de responsabilidad. Increíble, una bicicleta a toda velocidad cruzó en rojo un semáforo en la avenida San Martín de Leandro N. Alem. Sí, un automóvil marca Volkswagen Voyage, conducido por Giselle de 32 años, circulada por la calle. Al transponer la arteria, envistió la bicicleta, rodado 26, llegada por Adrián, 14 años. Tiene el jovencito, adolescente, ¿no? Produjo lesiones al conductor de la bicicleta, fue trasladado al hospital local con fines de exámenes médicos, pero a veces son los conductores y a veces, lamentablemente, es la inconsciencia y la irresponsabilidad de los demás.